El centro De vuelta a Berti El enganche de la bruja Un nuevo centro No podía Ayala Montserrat no pasa el peligro Francescoli Ayala ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Celso Ayala El primer tiempo fue muy difícil Con mucha gente de Banfield atrás Se cerró muy bien Y por suerte Celso con el gol los abrió Gallardo En posición adelantada quedaba Cruz Díaz Gallardo Le entró Gallardo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Marcelo Gallardo Clavó un derechazo impresionante River ahora gana 2 a 0 Sabíamos perfectamente que Iván Fiel Juntaba mucha gente en el fondo Y dejaba dos puntas para hacer rápido el contragolpe Pero bueno, lo principal es que nosotros En todos momentos intentamos jugar al fútbol Y que bueno, sin desesperación llegamos al gol Más allá de que sabés que con Castrilli Y enfrente de un equipo como River Tenés que jugar al límite Y tratar de ser lo más correcto posible ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Gracias.